El TORNEO DEL Valle Destrozarte, humillarte, arrastrarte por los suelos Si no te gusta, lo siento, pero tengo problemas Y si tú no me das la solución, tendré que buscarla yo Ahora, el hombre debe elegir Y el niño debe convertirse en hombre Estás imbatido, pero te venceré en el tatán No lo sé Está sufriendo Que sufra un poco más Ralph Macchio, Noriyuki Pat Morita En el film de John Abysen, Karate King, tercera parte ¡Gracias!